Nueva tarifa del taxi, 24 pesos. ¿Cómo se preparan para esto? Y ya tenemos las monedas juntadas en casa, así que vamos a ver. ¿El tema del alquiler del vehículo sube? Todavía no hemos decidido nada. Los titulares no nos avisaron nada, así que no podríamos decir si es. Va a ser un poco complicado porque monedas no se encuentran. ¿Cómo buscan alguna alternativa? Y de mi parte trataré de conseguir algunas monedas para dar vuelto, pero no sé cómo se presentará la semana. La verdad va a estar peleadita, va a estar. ¿Ustedes creen que este aumento mejora las condiciones o va a disminuir un poco la cantidad de pasajeros? Mejora en el sentido de la recaudación para nosotros, pero se va a ver un poco disminuido porque los pasajeros van a tener que tomar otra alternativa por el cambio es difícil. ¿El precio en el caso de los que alquilan autos, el alquiler también subirá? Como siempre nos dan un margen de tiempo y después sube el alquiler. Y bueno, ahora está la situación difícil, pero bueno, los costos, el gas, todo sube, así que tendremos que seguir remándola. Con el tema del vuelto. Y el tema, ¿no? Un peso. Y habrá que sacar de donde sea. Y si no, dará un caramelo o algo, alguna cosa seguramente.